Lo que no parece un bulo es el espolio al que estaba sometido a la Junta de Galicia con la prima, con la hermana y con el novio de Ayuso. Eso sí que no es ningún bulo. Señor López, si no dedica tiempo a lo digital ni a la función pública, ¿cuáles son sus verdaderas competencias? Porque lo de digital no se refiere a dar contratos a dedo a los amigos de Begoña como hacían ustedes en la Moncloa, es otra cosa. Las competencias están perfectamente establecidas en el decreto, es muy breve, de verdad, lo puede leer usted si quiere conocerlas, si no se lo leo en la segunda parte. Pero yo se la resumo. Básicamente, dar la vuelta a todos los recortes que hizo el Partido Popular en función pública durante siete años. Básicamente, invertir miles de millones de euros de los fondos europeos, que desde luego no existían ni hubieran existido nunca con el Partido Popular en todo el territorio. Básicamente, digitalizar y modernizar, no solamente la Administración Pública y atraer inversión extranjera como está consiguiendo este Gobierno. Le doy un solo dato, tiene usted razón, llevo muy poco tiempo. He tenido ya la oportunidad de estar, he hablado con mucha gente. El otro día, por ejemplo, en Ipúzcoa, conociendo a pequeñas empresas, a pymes, autónomos, que me decían qué bien habían llegado los fondos y cómo había funcionado para sus empresas. No eran del PP ni del PSOE, eran gente a las que les había funcionado los fondos. Por cierto, más de 460.000 personas que están recibiendo los fondos europeos. Todo eso es lo que no quieren hablar ustedes. Por todo eso, tanto bulo y tanto fango. Muchas gracias. La primera, que el Ministerio de Transportes del señor Sánchez se convirtió en el centro de una trama de comisiones en la pandemia, es un bulo. Y si es un bulo, ¿por qué auditan al señor Ábalos? La segunda, que el hermano de Sánchez tributa en Portugal, cobra en Badajoz y no trabaja en ninguna parte, es un bulo. Que la esposa del presidente del Gobierno, la señora Begoña Gómez, firmó cartas de recomendación a empresarios a los que luego ustedes contrataban, es un bulo, señor López. Mire, sabemos que la norma de su gobierno es que las decisiones judiciales no se acatan, se atacan, pero creo que haría bien en dedicarle más tiempo a su ministerio porque en lo de tapar la corrupción para el señor Sánchez nunca será suficiente. Su fango siempre desborda. Gracias, señora presidenta, me lo ha puesto muy fácil. Pues sí, tres de tres, bulo, bulo y bulo. Es facilísimo. Lo que no parece un bulo es el espolio al que estaba sometida la Junta de Galicia con la prima, con la hermana y con el novio de Ayuso. Eso sí que no, es ningún bulo. Eso sí que no es ningún bulo. Es verdad, también todos sabemos que esta oposición tan desnortada, esta oposición menguante, tiene el problema de que a continuación tiene la piel muy fina. Es una oposición con una piel muy fina. Está acostumbrada a lanzar bulos hacia los demás, pero luego no admiten que un gobierno les pueda contestar y decir las verdades del barquero, sin más, sin ninguna descalificación, siempre con datos y con hechos. Oiga, no utilizaré nunca un bulo como acaba de hacer hoy usted aquí. Pero fíjese, me preguntaba el diputado Carazo, he visto un poco su trayectoria sobre las competencias del ministerio, se las he definido perfectamente. El diputado Carazo fue miembro de un gobierno, el gobierno de Castilla y León, llevaba los asuntos de juventud. En paralelo era el presidente de Nuevas Generaciones. Lo digo por estas cosas que hay que saber, hay que explicar a la Cámara. Ahora, ¿adivinan ustedes a quién le dio la subvención la Junta de Castilla y León? Adivínenlo, que no es tan difícil. A nuevas generaciones. No falla. Es el Partido Popular en estado puro. No falla, no falla. Y luego vienen aquí a dar lecciones. Señorías del Partido Popular, menos lobos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.